Chasing Cars, a toda esa gente que está por ahí atrás Le vamos a dar de trueba Y deslazo esta canción Para que carguen el pelotazo Lo que haga falta y vengan para acá adelante A darlo todo, pues se avecina una buena descarga de rock ¿Sabéis, Meco? Preciosa balada, Chasing Cars ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!